Seguimos desandando la colección de temporada otoño-invierno de AB Accesorio que la iniciamos el programa anterior. Una excelente colección de accesorios de moda es lo que presenta Adelina Bayer, en los que la combinación de materiales logra diseños excepcionales como los que se visualizan a través de estas imágenes. Y empezamos por la chaqueta de microtool en tonalidad camel, que se realza con bordados de lentejuelas y canutillos en matices plateados y cobres. La superposición de collares y gargantillas con variedad de dijes es una constante en esta colección de AB Accesorios, y son los mejores aliados para las amantes de las prendas básicas que se complementan con anillos, pulseras y aros que rebosan de buen gusto. En primer plano, la cartera de charol con detalles de borlas. Los colores de la tierra se asocian a los ciclos de la vida y la naturaleza, y se asocian al equilibrio mental y emocional. Con estas tonalidades de base desfila Gabriela López, luciendo un sombrero de paño de lana de ala mediana ondulada. Nuevamente la superposición de collares y gargantillas son los protagonistas, en los que se entrelazan multiplicidad de dijes que se engarzan a la perfección, y así lo reflejan estas imágenes de tendencias étnicas y vintage. La cartera sobre, mistura animal print clásicos y flecos de gamusa en tonalidad roja, un color que asoma tímidamente entre otros accesorios de esta pasada. Esperamos hayan disfrutado de esta presentación, que es solo una muestra de la excepcional colección de temporada de AB Accesorios.